Bueno, lo habíamos anticipado, el ingeniero agrónomo Julio Pagola está con nosotros, que es presidente del Foro de Seguridad. Bienvenido Julio, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por invitarme. Gracias por venir. Bueno, se realizó la última reunión del foro la semana pasada. ¿Sorprendió, le sorprendió a ustedes la ausencia de autoridades de protección ciudadana? Sí, totalmente, porque bueno, es un ámbito donde estamos, no solo estamos las instituciones, los barrios, la Secretaría de Protección Ciudadana es parte del foro de seguridad. Habrá pasado algo que no habrán podido ir, supongo. ¿No los llamaron, no les avisaron después, no dijeron nada? No, no, no hemos tenido ninguna llamada. Nosotros actuamos en la reunión normal como corresponde. Bien, una reunión que, si no me equivoco, es la primera reunión de todo el foro. ¿Ha habido tareas de subcomisiones que se han venido reuniendo previamente? Sí, como decía Rodolfo, fue la primera reunión, 15 días antes habíamos tenido la primera reunión con la parte rural, muy buena, muy linda salió, y esta es la primera reunión con todas las instituciones, barrios, incorporándose barrios nuevos. Villa Cordobita, por ejemplo, ya legalmente presentó su estatuto, entonces ya está incorporada también legalmente al foro, o sea que seguimos sumando barrios. ¿Y con qué problemáticas se presentaron? Porque, bueno, justamente había muchos barrios en esa reunión de la semana pasada. Tratamos el tema de la canal, lo seguimos en carpeta, lo habíamos tratado ya en la parte rural y trajimos las conclusiones. Lo más importante fue que en el término de este mes se apresaron a dos de los delincuentes, están presos. Recordemos que el principal hecho fue el robo de 13 animales y otras cosas que pasaban alrededor, pero ese fue como el detonante. Sí, y algunos otros detalles importantes. ¿Detalles en cuanto a hechos o que rodearon a ese hecho? No, en la escuela, temas de seguridad. Entonces, muy importante porque se apresó a dos de los tres delincuentes, uno era menor de edad de los tres, entonces se apresó a dos. Y, bueno, nosotros formamos dentro de las comisiones que formamos, está la de Fiscalía. El doctor Tiscornia estuvo atento a todo esto y siguió el caso, sigue el caso con la denunciante. Paralelamente, bueno, se trabaja en todo lo que tiene que ver con la prevención, pero cuando hay algún hecho en la zona rural, usted me comentaba fuera del micrófono, se ha podido hacer algo importante que es tomar la denuncia en el propio lugar del acontecimiento, en el campo. Sí, para nosotros fue muy importante en esa reunión clarificar con Patrulla Rural los teléfonos a los cuales hay que llamar, porque siempre hay algún problema, no porque el 101 no funciona, sino que el 101 funciona muy bien, pero bueno, no es lo mismo llamar al 101 en la parte rural que llamar en la ciudad. En la parte rural, donde hay que explicar dónde queda un campo, a la noche normalmente, es muy complicado. Entonces, nosotros creamos un protocolo, lo visibilizamos, lo distribuimos en las distintas instituciones que van al foro de la parte rural, y bueno, el domingo hubo justo un hecho de un animal que se carneó en la zona rural, camino de la Vasconia, y la persona que llamó, bueno, gracias a que las instituciones dieron los teléfonos y pasaron nuestro protocolo, se fue a la Patrulla Rural y se tomó la denuncia en el lugar, exactamente. Eso para nosotros es muy importante. Correcto, porque esto, bueno, evita que el productor se tenga que mover, le evita pérdida de tiempo, y también no se pierden elementos que puedan llegar a servir para esclarecer el hecho, ¿no? Exacto, sí, sí, y aparte la rapidez con la que se puede trabajar la patrulla, ir más rápido por llamar directamente a ello y no perderse en distintos teléfonos, ¿no? Hay muchos casos de abigidato en esta época del año, que es donde habitualmente recrudecen, y más la casa de por medio. Bueno, empezamos con el tema de, en mayo, agosto, el tema de la casa. Por eso digo. Entonces ahí es donde empiezan los hechos, ¿sí? Se recrudecen, y bueno, ya lo vimos el otro día, la semana pasada, Patrulla Rural, 18 personas demoradas por el tema de la casa. Claro, correcto. Pero eso repercute, digamos, hay más hechos que sepan ustedes de abigidato. Sí, sí, sí. Son hechos individualmente, digamos, faenan una vaca, no en gran cantidad. No, hasta ahora, un hecho como que se llevaron arreando estas 12, 13 vacas, es muy raro. Recuerdo hace muchos años, 6 animales que se cargaron en un feedlock, pero tantos animales juntos, no, normalmente es 1, 2, 3. La voz que están escuchando es la de Julio Pagola, presidente del Foro de Seguridad. Julio, en lo que respecta a cuestiones de los barrios, ¿cuáles son los pedidos, cuáles son las inquietudes que llevan los vecinos al foro? Sí, yo quería aclarar, y lo hice en la primera reunión del foro, cuál es la función o la misión del foro. El foro es un espacio de participación comunitaria y tiene dos objetivos. Uno es tratar el accional policial, intercambiar ideas, ver cómo funciona, trabajar sobre eso. Y el otro es la prevención situacional, tanto ambiental como social. Son dos situaciones muy importantes. En lo que es prevención situacional ambiental, es lo que vos me preguntás sobre los barrios, donde nosotros hacemos hincapié en mejorar calles, en mejorar luces, en poner cámaras, un montón de detalles que hacen al barrio o a la zona, donde mejorando eso, baja el riesgo de delito. Eso está comprobado totalmente. El hecho de que la Secretaría cada vez aumente más la cantidad de cámaras, hace que haya prevención. Entonces es muy importante porque nosotros trabajamos en prevención. En este caso tuvimos varios barrios que vienen con problemas ya pendientes, digamos. Uno de ellos es Arroyo Seco, barrio Arroyo Seco, sobre el campus universitario. Ya tienen un expediente de hace dos años en el municipio. Bueno, volvimos a tratar el tema. Tema luces es muy importante porque son barrios con muchas plantas. Entonces, todo lo que es arbolado o de plantas o donde están las luces, el tema de más luces o mejorar las luces, ya sea si son amarillas por blancas que amplían el espectro. Señalización de calles. Hay calles que no están señalizadas. Entonces, cuando uno llama a la policía, tiene que explicarle en qué esquina está o en qué lugar cuando no está el nombre de la calle. Es muy difícil llegar a esos lugares. No solo policía. En esto metemos policía, ambulancia y bomberos. ¿Sí? En el caso de Arroyo Seco es muy claro. El día anterior a la reunión habían tenido un hecho de tres personas que andaban en el barrio. Llamaron a la policía. Bueno, no se los pudo agarrar. Y luego de la reunión, por eso te digo que trabajamos en prevención, porque luego de la reunión, al otro día, el jueves pasado, volvieron las tres personas y ellos llamaron a la comisaría cuarta y fueron apresadas las tres personas. Por eso es muy importante, primero, tener las calles en buen estado para que llegue la comisaría. Tener las luces adecuadas. El funcionamiento, cuando hablamos de prevención, el funcionamiento del barrio en sí, cuando están comunicados por WhatsApp, cuando se comunican entre ellos, entonces todo eso hace a la prevención. Creemos que funcionando eso vamos a prevenir situaciones. No quiere decir que vamos, delito cero es muy difícil, pero sí prevenir y mejorar. Entonces es muy importante recalcar, no solo el tema policial, el delito en sí, sino prevenir y que una persona no esté en riesgo. Bajar los riesgos de delito. Claro, es importante justamente todo esto y hacer la aclaración, teniendo en cuenta que, bueno, se escuchó alguna voz como decir, bueno, en el foro de seguridad tratan temas que no son directamente de la seguridad, como por ejemplo el alumbrado de las calles, pero eso indudablemente incide y mucho. Claro, cuando hablamos de prevención situacional, ambiental y social, estamos hablando. Cuando hablamos ambiental, estamos hablando de iluminación, cámaras, calles, señalización de calles. Todo eso hace a la prevención del delito. Cuando hablamos social, estamos hablando de adicciones, violencia familiar, un montón de violencia de género, un montón de detalles. Entonces todo hace a la prevención. Cuando hablamos de prevención, hablamos de que te roben en tu casa, si vos no estás, y que no te roben en tu casa cuando vos estás también. Entonces si podemos. El tema del barrio es muy importante. Y yo lo recalco porque cada vez vemos más barrios que se están, o más zonas que se están comunicando entre sí. Eso que hace el mismo vecino está trabajando sobre su prevención. ¿Sí? A veces con las autoridades, a veces sin las autoridades. Nosotros lo que tratamos es que sea un conjunto donde estemos, no solo el foro de seguridad, sino también las autoridades. Somos todos partícipes de esto. ¿Sí? Entonces, no es que las luminarias no son parte, ni las calles no son parte. Es prevención. Y está muy claro en la ley 12.154, donde el espacio de participación comunitaria, que es el foro, trabaja sobre estos dos ejes. ¿Sí? Prevención situacional y accionar policial. Correcto. Estamos con Julio Pagola, presidente del foro de seguridad. En el próximo bloque le vamos a preguntar, entre otras cosas, qué cosas por ahí lo sorprendieron. Si bien él ya venía trabajando con el foro, qué cosas, qué pedidos que por ahí, a ver, son importantes para el vecino, pero por ahí no trascienden, digo, periodísticamente, ni siquiera llegan a las autoridades, en cuanto a inquietudes o cosas que pasan en los barrios, ¿no? Por ahí qué cosas lo sorprendieron o qué cosas merecen ser destacadas. De cosas que están pasando por ahí que no son buenas, o cómo se han logrado organizar y que esto puede llegar a ser imitado en otros lugares. Charlar, ¿eh? Un poquito... ¿Quieres dejar alguna otra pregunta, Robert? No, simplemente quiero transmitir, en este caso, un saludo para Julio Pagola. Éxitos en la gestión, le dice Néstor Brescia. Muy bien. Muchas gracias. Ya seguimos charlando con Julio Pagola. Con el presidente del foro de seguridad, el ingeniero agrónomo Julio Pagola, bueno, se realizó la primera reunión general, digamos, del foro de la semana pasada. Es cierto. Una de las preguntas que quedaban era qué cosas le sorprendieron, si bien ya estaba en el foro ustedes desde hace tiempo trabajando, pero bueno, ahora como presidente, inquietudes que llegan desde los barrios, por ahí aquellas cosas que no son demasiado visibles, o en la prensa, o en los medios, pero que por ahí sorprenden desde adentro, para bien o para mal, ¿no? Sí, digamos que, no sé si lo que más nos sorprende, pero los que venimos trabajando en esto, de lo más importante es que cada vez más barrios se están uniendo, se están agrupando, trabajando con el sistema de WhatsApp y con ganas de integrarse y de trabajar en conjunto y buscar soluciones a la problemática de su zona, de su barrio. Eso es algo que está creciendo y que lo vemos, estamos entre 4 y 5, bueno, ya Villa Cordobita ya está, Falucho 53, viene con una problemática de 3 años, la cual ya se encaminó ahora por medio de la Defensoría del Pueblo. Otro tema que es muy importante, se incorporó la Defensoría del Pueblo a participar en el foro de seguridad y también es una herramienta, un camino para posibles soluciones. Correcto. Correcto, y para trabajar en todo lo que tiene que ver con lo preventivo también. Exacto, sí, sí, por ejemplo, Falucho 53 tiene todo un tema de obras sanitarias lindante, donde tiene un alambre perimetral y bueno, ya se hizo la conexión para poder solucionar ese problema que lo viene arrastrando el zapato y bueno, son situaciones que creo que la unión de los vecinos es lo que más sorprende o que ahora ya no nos sorprende, digamos, sola se va haciendo, pero sí la incorporación al foro. Julio, más allá de lo que pasó en esta última reunión, que no fueron autoridades de protección ciudadana, ¿sí fueron concejales? Sí, sí, sí. Bien. ¿De todos los bloques? Sí, sí, participó Silvia Nocey, Matilde Vide y Nora Polich. Correcto. Posiblemente la Secretaría no habrá podido asistir, nosotros no... No sé si nos sorprende o no nos sorprende, también otras reuniones, no ha podido participar, en la reunión de patrulla rural no participó, pero bueno, Atilio me llamó ese día, transmitimos lo que él tenía, por una cuestión personal no pudieron estar. En este caso fue sin previo aviso, pero bueno, supongo que ya nos llamará y seguimos en contacto. Más allá de este caso puntual, cuando desde el foro, insisto por la experiencia previa, Julio, que usted tiene, cuando el foro solicita al Ejecutivo acciones concretas, usted mencionaba, arreglo de calles, iluminación que se canaliza con la usina, iluminación por la usina, ¿tienen respuesta? Bueno, fallo yo 53, hace tres años que ha ido al foro y no ha tenido respuesta, ahora lo estamos tratando por medio de defensoría. En el caso de Arroyo Seco hay un expediente, está el nombre del expediente y todo, de hace dos años estaba, el otro día lo presentaron, la Comisión Vecinal lo presentó, por eso volvimos sobre el tema y por eso digo, lo que pasó el jueves también, o sea que los casos están de delito, entonces si nosotros tratamos o vemos de solucionar esos problemas, como es las calles, las luces, todo lo que es arboleda, va a bajar el delito, estamos tratando de que baje el delito, estamos con los casos concretos, entonces cuando me hablas de si tenemos que tratar solo el delito, estamos tratando el delito y la prevención del delito, o sea, lo que tenemos que tratar es que no haya delito. En el último tiempo, como que uno cuando observa los diarios y a la gente en general, no se ve tanto lo que tiene que ver con delitos, ¿es que no hay o que la población los está medio como naturalizando, como que los está asumiendo como algo que no hay mucho que hacer? Bueno, uno de los temas, es muy importante lo que vos decís Rodolfo, es recalcar la denuncia de los hechos, hay un gran problema y creo que la gente se ha acostumbrado en muchos casos a no hacer la denuncia. Lo peor que nos puede pasar. Lo peor que nos puede pasar. No hacer la denuncia porque, no sé, me robaron el celular y no lo van a recuperar, entonces ¿para qué voy a hacer la denuncia? Eso se suma, perdónenme que lo interrumpa, a que a veces la policía no facilita las cosas para hacer la denuncia. Sí, lo tratamos hace un mes cuando estuve acá, por eso una de las cosas que hicimos en la parte rural, ya hace dos años y con la gente de patrulla rural con muy buena disposición, en ese caso la denuncia en el campo para nosotros es muy importante porque imagínate, si alguien en la ciudad no va a ir a hacer la denuncia o tiene que ir dos o tres veces porque el oficial de turno no se la tomó, no estaba, la impresora no andaba, Bueno, en el caso de la rural, vuelvo a insistir, que se la tomen en el lugar del hecho, que está a 40 kilómetros, 30 o 50, es muy importante, con eso subimos la cantidad de denuncias. Sí, yo creo que tenemos que visibilizar y tenemos que insistir en que la persona haga la denuncia, sea un hecho menor o sea un hecho mayor, pero que se haga la denuncia, que la denuncia esté. Con eso tenemos las estadísticas. Es muy importante. Cuando nosotros hablamos de estadísticas, se habla sobre denuncias hechas. Es clarísimo. Exacto. Y lo que no está como denuncia no existe. Entonces, todos los hechos que no están denunciados no están en las estadísticas. Entonces, ahí podemos tener estadísticas bajas o estadísticas altas. Claro, después nos dicen, no, las estadísticas están amesetadas o bajó el... En realidad no nos dicen las estadísticas, nos dicen, bajó el delito en Tandil. ¿Y uno sale por los barrios? Yo insistí en la reunión anterior, insistimos en que se trate, entre comillas, las no denuncias y las denuncias. Sí, una cosa positiva que se hace acá en Protección de Ciudadanos, por lo menos es lo que nos cuentan a nosotros, es tener en cuenta también los llamados al 101, que aunque no se conviertan en denuncia, bueno, por lo menos figuran en algún lado. Exacto. Sí, sí. Pero no siempre se llama al 101 tampoco. Eso es verdad. No siempre se llama al 101. A veces se llama en una situación límite, en una situación complicada. Y a veces, a ver si, vuelvo a insistir, me robaron algo en la calle y no llamé al 101 porque ya se fue el delincuente, entonces ni siquiera existe eso. Yo creo que es muy importante, independientemente de cómo se tome, es realizar la denuncia. Que la denuncia se haga, que esté. Para esto las comisarías tienen que facilitar eso. Nosotros estamos charlando dentro del mes de trabajo que hemos tenido. En este caso tuvimos la comisaría segunda, ahora vamos a ir por las distintas comisarías, charlar con los comisarios de su trabajo, de lo que están haciendo, de la zona, de lo que vemos en los barrios que están en esa jurisdicción. Y el tema de la denuncia es uno de los temas importantes que tratamos. Correcto. El tema toma de terrenos, quizás de manera masiva como ha habido en algún momento, pero sí se habla dos por tres en los barrios como que hay distintas usurpaciones. ¿Han detectado esto? Sí, bueno, estuvo gente en el foro, estuvo gente de Cerro Leones, vecino de Cerro Leones, charlando uno de los temas, era el tema de lotes usurpados. Tenemos ahí sobre la ruta 30 varios lotes usurpados y bueno, se está tratando el tema. Ayer una de las concejales me llamó, Nora Polis, porque desde legales del municipio se va a tratar el tema. Ya está el expediente dentro del municipio y bueno, vamos a ver cómo se trata. Uno de los problemas que tenemos ahí es que los lotes usurpados normalmente no está el dueño, o el dueño murió o no se lo conoce, entonces el vecino no puede hacer la denuncia sobre el lote usurpado. El lote usurpado tiene que ser sobre el titular del lote. El damnificado directamente. El damnificado directamente. Entonces nos pasa en esa zona, esta señora quien hace la denuncia, a ella no le usurparon el lote, pero está rodeada de lotes usurpados. Sí, hay una cabaña también rodeada de lotes usurpados, no le viene la gente, porque cuando viene tiene todo tomado alrededor. Entonces, hay algo, no sé, en la ley, algo hay que cambiar, porque... Claro. ¿Cómo se entera la gente que no tiene dueño? O el dueño no está, o falleció. Qué pregunta. Sí. Entonces, estamos en un cuello de botella, por ejemplo, ahí en Cerro Leones. Bueno, ahora la parte legal lo estará estudiando. Julio, a lo mejor nos está escuchando gente que vive en un barrio que no está en el foro de seguridad. De hecho, hay muchos barrios, muchas zonas que no están en el foro de seguridad. ¿Cómo tienen que hacer para formar parte del foro de seguridad, que es una herramienta más en contra de la inseguridad? Sí. Nos puede llamar. Mi teléfono es 2494-584782. Y comunicarse con nosotros. Y, bueno, empezar a participar, o nosotros empezar a darle las herramientas como participar, como unirse los vecinos, como trabajar en grupo, qué herramientas usar. Bien. 15-458-4782. No tiene problema de dar su teléfono para lo que lo necesiten. Sí. Julio, ¿algo más que le parezca importante? Bueno, recalcar que en este mes de trabajo tuvimos muchas reuniones, estuvimos en barrio, estuvimos en varios lugares. Y recalcar la formación de las comisiones de trabajo, donde hay entre 10 y 12 personas que están trabajando, donde tenemos distintas actividades dentro de las comisiones. Y, bueno, agradecer al grupo de trabajo que está firme y que, bueno, nos interesa recalcar que nuestro trabajo es a donores. Claro. Trabajamos gratis. Nosotros pensamos que no solo tenemos que trabajar por nuestra propia seguridad personal, sino también por lo que hace a Tandil y también queremos un Tandil tranquilo. Un mensaje que llega por aquí prácticamente en la despedida. Debería implementarse una aplicación para hacer denuncias, digo. Alerta Tandil toma un primer aviso, no la denuncia propiamente dicha. Sí, toma un aviso. Es importante eso porque también dentro de... Nosotros presentamos un protocolo de patrulla rural y también presentamos en esta reunión un protocolo para los barrios, un protocolo de seguridad. Entre todos los integrantes de las distintas comisiones barriales, hemos charlado sobre qué protocolo tendría que tener un vecino para llamar. Y, por ejemplo, para darte el detalle, esto es algo que lo venimos haciendo con la Secretaría, con la Policía, y nosotros nuestro primer número para llamar es el 101, en el caso de la ciudad. El segundo número es Alerta Tandil. Nos hemos encontrado donde hay barrios donde no conocían Alerta Tandil. El otro día estuvimos en Villa Leonor, no conocían Alerta Tandil, entonces les comentamos cómo era. Para nosotros es muy importante, porque a veces es más importante que el 101, como vos lo comentabas. ¿Por qué? Porque cuando vos llamás al 101 tenés que explicarle a la persona que atiende cómo llegar a tu lugar, dónde está la calle, por dónde venir, etc. En el caso de Alerta Tandil, como uno previamente ya informó al centro monitoreo dónde residís, la ubicación, todo, cuando vos apretás el botón de Alerta Tandil, que está en tu celular, y aparte tenemos opciones, policía, bomberos y ambulancia. Correcto. Cuando vos apretás el botón, directamente sale el móvil hacia el lugar predestinado. Ya conocen la ubicación. Entonces, ahí se ahorra mucho tiempo, nosotros hemos tenido caso en Barrio Uncas de estar en 3 minutos, cuando antes se tardaba capaz que 10 minutos para que llegara un móvil. Con Alerta Tandil. Con Alerta Tandil. Para nosotros, desde el foro, es muy importante la aplicación, creemos que hay que destacarla, cuando vamos a los barrios la destacamos y la ponemos en segundo lugar porque nos parece que a veces podría estar en primer lugar también. Se ahorran segundos, minutos. No ha tenido, me parece, la difusión por ahí necesaria. O el convencimiento en la difusión. Bueno, Atilio, desde la Secretaría nos ha dicho que hay 2.500, 2.600... ¿Descargas? Nada. Descargas, es muy poco. Nada. Y para nosotros nos parece que es muy importante, muy importante, trabajar sobre el tema y masificarlo, digamos, ¿no? Porque nos va a dar respuestas muy rápidas. Sí, sí. Mucho más rápidas que otras. Estaba tratando de ver si había alguna actualización de la cantidad de descargas. Bueno, lo único que dice acá, más de 1.000 descargas. Cuando uno va a la aplicación, al Google Play, en mi caso, acá dice más de 1.000 descargas, pero no especifica cuántas. Sí. De hecho, si Atilio dijo 2.000... Por ahí no quiero poner algo que no corresponde, pero me parece 2.000 y pico de descargas. Bueno, no es nada. No es nada, además para lo que costó la aplicación. Digo, esto nos costó a todos el desarrollo de una muy buena aplicación, como lo está diciendo Julio. Sí, para nosotros, como prevención y como sistema, para nosotros es muy importante. Por eso la difundimos como una tan importante como el 101. Correcto. A veces el 101 sirve también para tratar otro tema dentro de lo que uno le pasa. De la emergencia o de lo que está pasando. De la emergencia, pero cuando uno necesita rapidez, alerta también, me parece, es lo mejor. Se tendría que difundir más. Además, nosotros desde el foro, cuando vamos a los barrios, lo difundimos, tratamos de que el vecino pueda tenerlo. Aparte es gratis, ¿no? Tal cual, tal cual. Se baja directamente una aplicación. Bueno, Julio, gracias. Y quedamos a disposición para lo que necesiten desde el foro, humildemente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy amable, muchas gracias. Julio Pagola, presidente del foro de seguridad, charlando con nosotros. Vamos al cierto. Gracias.